Ahora nos trasladamos al centro del país. En Huancayo, trabajadores del circuito turístico Catalina Huanca desarrollaron sus faenas de forma independiente, dado que la obra se encuentra paralizada. A la actividad se sumaron pobladores de la zona. Desde hace más de dos años, los artesanos de cochas conocidos en el mundo por los mates burilados atraviesan una severa crisis, y todo a raíz de haber quedado sitiados literalmente. Luego que desde la municipalidad de Huancayo se anunció la construcción del publicitado circuito Catalina Huanca. Son más de dos años que esta comunidad, ubicado a 8 kilómetros al noroeste de Huancayo, se hallan en estas condiciones. Y ante tanta demora, hombres y mujeres decidieron desarrollar la tradicional faena. Pero las molestias no solo se vivieron en estos modestos pobladores. El impacto tuvo repercusiones inmediatas en la afluencia de todo tipo de visitantes. Toda vez que en este apacible lugar se hallan los principales talleres artesanales. Muchos de ellos se vieron en la obligación de paralizar sus actividades. Afirman las autoridades locales y los pobladores que recién hace algunos días se vienen realizando los trabajos con algo de normalidad. Sin embargo, muchos de ellos afirman que la construcción del puente para el debido empalme con la vía que se halla al otro lado del río Xulcas resulta más que incierto. Con el fin de sumarse a ese objetivo, todos participaron en una ancestral actividad donde pobladores de todas las condiciones y géneros salieron a sumarse a los trabajos que significaría un importante aporte para la concreción de este proyecto.